Yo fui a viadar Fero de los buenos De los que fueran Endeudado a más no poder Más no puedo, más no puedo No puedo más No puedo más No más No puedo Tócame una mandolina hombre Tócame una mandolina Una cosa más bonita hombre Pero que gusto verte tocar Por Dios Me han dejado estupefacto Crezca uno con sentimiento Del panecello El panecello La mía chaval El panecello La mía chaval Y que tire pa'lante Hombre que prospere Una frica llena de egoístas Glotones Que solo piensan en comer Les preguntas que queréis Y te dicen comer Vienes a otra hora del día Para ver si se les ha pasado la tontería Y vuelves a preguntar qué es lo que queréis Y vuelven a decir comer Glotones Glotones Y yo me enfadaba mucho Y yo me enfadaba mucho Y le partía la cara Le partía la cara Porque eso yo no lo tolero Deja de enfocarte el codo, el hombro Enfócate a la cara Que para eso tienes gesticulación ¿Entiendes? Para eso sirve la cara Para transmitir Emociones Y detalles De la comunicación Que no se consiguen de otra manera Así que si te enfocas al hombro Es como que no se consigue La finalidad De la gesticulación facial Aunque en realidad No sé si es finalidad o qué Porque es algo inconsciente Pero que podemos decir De un sonido sin cara Hablo francés Se ha acabado He llegado a Barcelona ¿Qué estás hablando castellano? Hay gente que habla castellano aquí No hombre Ahí todo el mundo habla catalán Y si no te pegan chaval Yo he visto en la película O sea en la película En la tele En las noticias Que si no hablas catalán Te pegan Lo vi Lo vi Tío Es … Es este un pantalón Es este un pantalón si hijo si ese es un pantalón ¡Dios! ese es tu pantalón ese es tu pantalón Si, bebe, si es eso un pantalón, como dicen mis amigas